hola hola mi gente hermosa como están el día de hoy espero que todos se encuentran muy bien bien bienvenidas una vez más a su canal compra su ingeniería es bueno pues el día de hoy les comparto estas ideas casuales de blusas en talla grande por supuesto bonitas casuales hermosas que nos sirven para nuestro día a día si usted es de las personas que le gusta usar blusa todos los días bueno pues no sé no se vaya quiere saber desde el principio hasta el final este vídeo porque porque tienen diseños preciosos diseños hermosos que pues nos gustan verdad para nuestro día a día todas en talla grande hermosas que nos sirven muchísimo hay personas que les gusta mucho mucho cualquier tipo de brusa vean esta música y yo me acuerdo de cuando conocí a mi esposo una de esta música en color rojo bueno no señalan que entonces ya tengo 21 años con mi esposo en aquel entonces cuando conocí a mi esposo y me invitó a una creo que fue un bautizo de su un bautizo de su este de su sobrina creo que sí es su sobrina porque es hermano que su hermano tuvo su hija y iban a bautizar a la hija del hermano entonces en la sobrina no entonces este y yo hace como que al chile y qué ropa me voy a poner y qué ropa el nuevo me llevó a la fiestecita no entonces yo así como que hay corriendo a la tienda pero bien feo que me vestía también y fui a la tienda y me compré una blusa roja pero esta brusa así como la que la brisa que pasó acampanada era roja de un solo tono me acuerdo parece que tiene un estampado en la parte de una parte de adelante pero este estaba toda la 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 manga larga y es como súper acampanada la 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 manga de la blusa y hoy no qué feo pero bueno este y un pantalón creo que de mi estrella lleve algo así en color negro azul ya no me acuerdo pero así fui vestida a la este al convivio de la sobrina de mi esposo y yo este pero bueno en gusto se rompe en el fin porque hay gustos de verdad y gustos de cada gusto porque no todas tenemos el mismo pues los mismos ojos los mismos el mismo cerebro la misma intuición vean esto qué preciosa está en color morado con negro está bien pero en zapatillas está muy muy hermosa entonces así tenemos los gustos que guau guau pero bueno en qué punto esta brosita yo siempre me he querido poner un tipo de esa brosa que es como a los hombros pero sinceramente nunca 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 me ha atrevido y si he comprado porque si hay comprado porque siento que no me guste no sé siento que no me va no sé igual que los los hombros los tengo muy ancho le digo para después de este hombre más bien siento los hombres los hombres los hombros muy ancho entonces está moradita que hermosa se los juro que yo me quisiera vestir así para ir a la escuela bajarme pero me falta la gente me falta la camioneta para bajarme aquí porque si me bajo de la combi me rompo las patas este me gustaría ir a la escuelas y todo todo cuando mis vídeos se me hagan virales y cuando mis vídeos se me hagan virales entonces me escribí así bueno me compraré un carrito aunque sea de hot dog qué bonito también está preciosa me gustan de tirantes a mí me gustan tan frescas para el tiempo de calores también fíjense que me gustó esa chamarreta la voy a buscar a ver si la ven aquí porque me gustó mucho en que volviendo también por ellos ellos está hermoso y ya en vista que divina está esta blusita hay no que preciosidad de blusa me gusta su estampado igual me gusta el color azul esto también está muy bien bueno yo la sacaría por fuera no me gusta la ropa por dentro de hecho nunca me ha gustado la ropa por dentro siempre siempre ha sido por fuera casa ándale así me sienta muy bonita esta también vean que bonita esta blusa me recuerda a los pañuelos vean un pantalón que precioso esta bruta me recuerda a los estampados de los pañuelos no sé si ustedes conozcan los pañuelos pero me está también estos son unos estampados que los pañuelos pues traen diferentes colores por cierto pero como similar el estampado está bonita me agrada este si nunca me he puesto una blusa así jamás de los amantes me he puesto una ni me he comprado una si me la he probado en los probadores pero no me gustan siento que nada más no va conmigo vean este si es mi estilo ala ésta está la voy a la voy a buscar a ver si la puedo comprar en qué bonita está súper casual esta blusa animal brin muy muy casual vean esta qué belleza de blusa el pantalón no me agrada tanto pero la blusa si me gusta en color negro manitas este como de mayita en esta blusita super casual una este tipo de blusa me gusta la verdad si me gusta fíjense que me hace falta una zapatilla fuera de broma me me gustaría unas zapatillas sinceramente el pantalón está bonito en la blusa está preciosa verde con negro muy buena combinación en esta blusa verde limón manga larga un verde limón casi no he visto blusas o ropa verde limón vean la combinación de la zapatita de los zapatitas de las zapatillas vengo con la quitas le parece también a manguitas largas pero muy este como de mayitas la verdad es una muy buena blusa muy buenita está también está preciosa belleza que bonito también está como elegante está blusita le serviría a una falda a una falda recta siento yo se lo veía muy muy bien está súper casual Cecilia Top Azul vean esta brusita que bonita está me gusta el tono me gustan los colores había hay que creo que por aquí hay una un poquito más larga y me gusta así andale esta vean que bonito hay corta y hay larga eso me gusta en largo me gusta necesito una chamarra de cuero necesito una chamarra de cuero pues bueno mi gente hermosa yo me despido por el día de hoy muchísimas gracias que Dios me la bendiga en grande manera gracias gracias por estar en esta casita de verdad no saben cómo me ayudan bastante bastante admirando todos estos videitos muchísimas gracias que Dios me la bendiga y pues bueno nos escuchamos en la próxima